capítulo 22 de licor y muy bien puedes hacer un breve resumen porque me quedé muy bien bueno vamos a ver si nos desliamos un poco porque el primero fue mucha información a cuando no se lo aprendí creo las torres gemelas no estoy entendiendo esto yo tampoco esto pues será del hacker ok opening opening le doy en 10 ok que buena música ok lo ven y es tranquilito ella va por un lado ella por el otro que bueno ahí fue que nos cayó a la torre que chulas que bonitas la matadita perla ya le deslación a ver yo le voy a dar un 9 el opening me gusta mucho a mí también el opening todo es las imágenes que pusieron y todo eso la rodita las animaciones la canción también me gustó mucho es decir muy animadita se veían solamente ellas y si creo que nos ponemos algún spoiler de algún personaje aquí donde es esa bolsita que nos ponemos un montón de películas para que aquí en la mire comenzó a decir oh de chichato debería de poner pero de chichato de chichato debe ser un desastre chichato debe ser un desastre chichato y y si se cortara el pelo como chichato le quedaría bien verdad si Se fue a Rusia Y de eso incluso también Esa mirada Sí Ah, un pastelito Es lo que es eso La mochila Que tranquila Se van a una misión Con pistolas y todo Y se ven súper calmadas Mochila lata Mira lo que estás tomando tú Está súper tranquila ¿Qué hace? ¿Me está poniendo el culiño? ¿Qué hace? Yo sí Se ve muy delicioso ¡Qué bonito! ¿Me estás escuchando? ¿OneNoot es el hacker? Ok Creo que sí Ah, la foto de la chica Con el chico Sospechoso Sí, alitas estamos El rojo ¡Oh, qué chulo! Ah, a lo mejor no es ese ¿Qué? ¿Eh? ¡Qué carcaja! ¡Ja, ja, ja, ja! Va Vamos ¿Este es el coche? Vale, ¿se supone que eres OneNoot? ¿O no? Sí Ya me respondió Estoy confundida ¿Qué? ¿No quiere que sea para quién es? Claro Sí, es el hacker OneNoot Estoy poniendo una unidad Estoy poniendo una unidad Unidad Con el disfraz no pasa desapercibido, ¿eh? ¿Y van seguras con el hacker en el coche? Este es el hacker Bueno, el que quiere matarlo O sea, que hay dos Vale, ya sé, el que dijo que era un vegestorio es este Sí Vale El hacker Ah, sí Ah, ¿los van escuchando también? ¿En el maletero puede ser? Le van a intentar disparar yo, pero... Sí Es la única manera de destruir el drone ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No, no! Ah, bestia No, creo que se han caído Ya te amo Rápido y furioso ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué chulos! ¡Casi! Casi, casi Llevo, llevo ¡No! ¡El cochecito! Ah, son arriba Por un pelito de ranaca Ahí están ellos Ya con una pura cancioncita Sabe que viene algo épico No ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Qué bien! 10 de 10 ¡Ya, tiras al suelo, hombre! Vaselie No, si está ella El problema es el del dron No ellos Y el del dron los puede seguir a donde sea Cuando llevas lag en el contra Te saliste No, pero ellos si se fueron por ahí Es que ellos no lo saben Ahí está No, no Ya salió No, no, no No Mataron al ardillito Oh, López No, lo mataron ¡Qué malvorecito! ¡Qué malvorecito! ¡Qué malvorecito! ¡Qué triste! ¡Qué malvorecito! ¡Qué malvorecito! ¡Qué salvaje! Son ellas Y dijo que las debería de haber matado Qué malvorecito Qué malvorecito Qué malvorecito Pobrecita La ardillita ¿Qué? ¡Está vivo! ¿Qué dices? ¿Se parece a la amiga? ¡Es la amiga! ¿Qué? La pende y yo aquí toda triste por la ardilla No lo creo Nosotros le ha dado a todos La de Lupin Ella es la hacker La niña Te dije Nuevo personaje Yo también quiero preguntar muchas cosas Yo pensaba que se haya muerto Yo también Imagínate que hubiera sido amiga y se hubiera muerto por hacer la misión ¿Qué? 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 Lo que? ¿Qué? 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 Las estás piando Porque le interesa, claro ¿Vienes a pasar el rato o a criticar? Perro Pues ahí me dio una pista ¿Vienes a pasar el rato? ¿Vienes a pasar el rato? ¿Vienes a pasar el rato? ¿Qué? 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 ¿Estás preguntando demasiado? Sí, preguntón. ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Le está calando los reflejos! Malísimo los reflejos. O sea, a la hora de la hacke. ¿Será que...? No, yo creo que le estaba calando los reflejos. Ya, pero me refiero, que le dio la hacke es la... Esa que no tiene reflejos. Pobrecita. Bien, a este capítulo le doy 10 de 10. Es que si hay, de ahí no me van a bajar. Un 10 de 10. Este sí tuvo acción, buenas animaciones, buena música. Y me sorprendió que el Walnut fueran ellas. Nos trolearon, o sea, pasó de todo. Nos hicieron sentir mal con la ardillita. Pero me sorprende que el rubio, al ir al café y decir que tenía un asunto con una ardilla, no cayeran. Pues que no tendría sentido en tu personalidad, si se dieran cuenta que él es el enemigo. Pero a lo mejor sospechar alir a una ardilla. Nosotros acabamos de hacer una emisión con la ardilla. Sospechar. No sé, no sé. Está difícil. No sé, no sé. 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 Gracias por ver el video.